El partido bonaerense de la matanza vuelve a ser escenario de un sangriento robo. Un hombre fue asesinado a balazos este miércoles por delincuentes que lo sorprendieron en la puerta de su casa, en Ramos Mejía. Los vecinos ya tenían previsto realizar una marcha en reclamo de seguridad, una iniciativa que se reforzó con este hecho. Ronaldo Luis Ángres, de 59 años, se dedicaba a la venta de productos químicos y era avanzado en artes marciales. Tenía 59 años y fue asesinado en Ramos Mejía. Todo ocurrió cerca de las 19, en la calle Cerrito entre Pedro Bonifacio Palacios y Humboldt, cuando el dueño de la vivienda, identificado como Luis Ángres, 59, quien vivía solo y se dedicaba a la venta de productos químicos, salió a recibir a un amigo que llegaba de visita. El asalto fatal ocurrió en la calle Cerrito, entre Palacios y Humboldt, en Ramos Mejía. Mario Salles, en ese momento, tres ladrones los sorprendieron y, en circunstancias que se investigan, los balearon. El dueño de casa recibió un tiro fatal y murió a los pocos minutos, mientras que su amigo, Norberto Lorenzo, 61, también resultó herido de bala en una pierna y fue trasladado al policlínico San Justo, donde se encuentra internado fuera de peligro. Mira, también suben los crímenes y los robos en capital y crecen los asaltos en provincia. Los delincuentes lograron escapar y la policía busca imágenes en las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificarlos. Se desconoce si su intención era ingresar a la casa o robar el auto de uno de los hombres. El hecho es investigado por el fiscal Carlos Arribas, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción, UFI, temática homicidios del Departamento Judicial La Matanza. El asalto fatal ocurrió en la calle Cerrito, entre Palacios y Humboldt, en Ramos Mejía. Mario Salles, los vecinos de la zona habían denunciado en reiteradas oportunidades la presencia de motochorros y los repetidos casos de entraderas. A partir de este nuevo crimen, convocan a los vecinos para reunirse el lunes 9 de julio en Avenida de Mayo y Rivadavia.